Serias lesiones sufrió un soldado del ejército mexicano al caer de una patrulla militar en la avenida Juárez y Berriozábal. El vehículo militar hacía un recorrido con dirección a la ciudad cuando ocurrió el accidente. El soldado convulsionó debido a un fuerte golpe en la cabeza al impactarse contra el piso. La guardia personal del gobernador de Oaxaca y policías municipales hicieron un corte a la circulación en avenida Juárez. Tres ambulancias, una de Cruz Roja, otra de bomberos y una más de la policía estatal, llegaron a prestar auxilio. Soldados, compañeros de lesionado, arremetieron contra reporteros para impedir que fotografiaran o grabaran el accidente. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.